El juez autorizó su salida por 24 horas. Tenga en cuenta que esto es un gesto de confianza. Feliz año. Bueno, porque sea fin de año, los autos igual se rompen, ¿no? Permiso. Le quería agradecer por colarse de mí. Pero ¿cómo de hoy vamos a ser? Es una gran figura que nos va a honrar. ¿Va usted ahora o va al mago? Va al mago ahora. Que sea para que levante un poco, que se va a encontrar con la gente esa, ¿sabes lo qué? De terror. ¿Algo para inflar una goma no tendría que se me quedó el auto? No. ¿Vos vas para Malabrigo? Voy para la fiesta. ¿Y el conejo cómo se llama? Oliver. Hola, ¿qué tal? Papá de Lu. ¿Qué gusto? Bueno, nada, disculpame que no te dé la mano, tengo un grasado. Hola, mi amorcito. ¿Me das un beso? No. ¿Qué pasó? ¿Tenés una linterna para quitarme? Limeritos de bingo, por acá, por acá. No, faltan dos minutos todavía. ¡No, no, no! CC por Antarctica Films Argentina